Música 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 Toma, tiene los tojasos, toma, tiene tu boquita, toma, mueve las caderas, toma, y tu cinturita, toma, tiene los tojasos, toma, tiene tu boquita, toma, la quiero, toma, y yo la adoro, toma, y yo la adoro, toma. Aunque se la vio bailar con su coquetería Aunque se la vio bailar con su coquetería Aunque se la vio bailar con su coquetería No me la mire tanto que me la llevo ahorita No me la mire tanto, yo me la llevo ahorita Yo me la llevo Yo me la llevo Esa me la llevo yo 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 Que la llevo yo ¡Gracias! Música 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 Música